La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Todos alabamos Señor tu poder y tu sabiduría porque has abierto la boca de los mudos. Y has hecho elocuente las lenguas de los niños. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que ha resucitado de entre los muertos rompiendo las actaduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con gran alegría continuamos la celebración de la Pascua en este jueves de la octava de Pascua. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Pedro y a los discípulos. Acerquemos al misterio de nuestra fe con un corazón arrepentido. En un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 una vida nueva por medio del bautismo, tener una misma fe y manifestarla en la vida con un mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan, no se les despegaba. Todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto, y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y de ello, nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación. Y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado. Aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo han enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor, que admirable Señor es tu poder. Aleluya. Señor es tu poder. Aleluya. Que admirable es Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Que admirable es Señor es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las sobras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Que admirable es Señor es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas. Todos los animales salvajes. Las aves del cielo y los peces del mar. Que recorren los caminos de las aguas. Que admirable es Señor es tu poder. Aleluya. Tu palabra me da vida. Contigo en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable. Camina en la vida intachable. Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Contigo en ti Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. Y llenos de gloria. Y llenos de temor creían ver un fantasma. Pero él les dijo. No teman. Soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos. Como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos. Les dijo. ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo. Lo que ha sucedido es aquello que se hablaba. Que les hablaba yo. Cuando aún estaba con ustedes. Que tenía que cumplirse. Todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Entonces. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo. Está escrito que el Mesías tenía que padecer. Y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se habría de predicar a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios. Para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Se pueden sentar. Durante estos días. Lo que se llama la octava de Pascua. Tenemos que saber que es la prologación de la fiesta que el domingo celebramos. Y que se inició con la vigilia pascual. El tiempo de la resurrección del Señor. Hoy es como si fuera otra vez domingo. Ayer es como si hubiese sido domingo. Mañana será como si nuevamente fuera el domingo de la resurrección. Es la fiesta prolongada durante ocho días. Por la magnitud de lo que esta solemnidad implica. El triunfo de Cristo Redentor sobre el pecado y sobre la muerte. El que ha cumplido en sí mismo todas las escrituras. Y quien ha sido obediente a la obra que el Padre le ha encomendado. Los pasados cuarenta días hicimos un camino penitencial de preparación. No solo para la semana santa. No solo para la vigilia pascual. Sino para todo este tiempo de la Pascua que se prolonga durante siete semanas hasta Pentecostés. Es un tiempo maravilloso de la Iglesia. Y si nos damos cuenta Jesús que se aparece constantemente a los discípulos. Antier leíamos como fueron las mujeres y estaba la piedra corrida y el sepulcro vacío. Luego Pedro y Juan que van a ir a ver el sepulcro. Luego María Magdalena que se le aparece por primera vez Jesús y lo confunde con el encargado del jardín. Luego Jesús que se le aparece ayer a los discípulos camino de Emaús. Y hoy se le aparece nuevamente a los discípulos de Emaús que habían ido hasta Jerusalén para contarle lo que había pasado. Todo eso pasó en un único día. Y durante este día hemos venido nosotros leyendo estos evangelios para ver la dinámica, la riqueza del día de la resurrección. Todos los momentos en que Jesús manifiesta el misterio de su resurrección, porque lo pueden ver, porque lo pueden tocar, no soy un fantasma. Está precedido de un anuncio precioso para la Iglesia. La paz esté con ustedes. Y no es un anuncio distinto al de aquella noche, santa también, en que Jesús nació. Los ángeles le dicen y paz a los hombres de buena voluntad. La paz en el corazón. La paz entre nosotros. La paz en la sociedad. La paz en la Iglesia. La paz en nuestras familias. La paz en nuestros hogares. Bienaventurados los que trabajan por la paz. La paz esté con ustedes. Y como es uno de los mensajes centrales de la Pascua, el enemigo, el diablo, como León Rugiente, va a estar tentándonos para quitarnos la paz. No crean ustedes que Jesús, que el enemigo está muy contento porque estamos celebrando al Cristo resucitado. No crea que el enemigo está muy contento si usted está teniendo un camino de conversión. No crea que el enemigo está muy contento si usted quiere ser testigo de Jesús resucitado. Nos pondrá piedras de tropiezo. Procurará que la paz de nuestro corazón sea disturbada. Pero la fe en Jesús que ha resucitado nos hace oír nuevamente la frescura de las palabras de Jesús en nuestros oídos. La paz esté con ustedes. Y es el mensaje de Cristo hace dos mil años cuando se le apareció a quienes? A la iglesia primitiva, a los discípulos y María Santísima, reunidos en un sitio por miedo a los judíos. Y eso le dice, la paz esté con ustedes, no tengan miedo. Y es el mensaje que hoy se renueva a toda la humanidad y especialmente a la iglesia. Paz en la iglesia. Paz entre nosotros. Que nada oscurezca la alegría y la presencia del resucitado. Y seremos probados durante este tiempo. Y el enemigo querrá que nos olvidemos de la Pascua. Bueno, hace un año, en plena Pascua, cuánta gente puso su fe. No en el Jesús resucitado, sino en el famoso cabello que había que encontrar dentro de la Biblia y hacer un bebedizo y ese era el santo remedio del COVID. Y la gente quitó sus ojos de la fe en el Jesús pascual que había resucitado para caer en esos enredos que nos robaron la paz. Algunos. Eso pasó hace un año. Y tenemos que hacer memoria y los que no han pedido perdón por eso, pedirle perdón a Dios por eso. Porque nuevamente nuestros ojos, en vez de estar contemplando a Cristo vencedor de la muerte y del pecado en la cruz, se pusieron a mirar para otro lado. Esos somos nosotros. Así, unos que constantemente, si no estamos atentos al Señor que nos busca, que está muy cerquita de nosotros, nuestros ojos se van a mirar a otro lado. Este año pareciera que lo que quitó la importancia de juez sacerdotal fue lo que pasó en la catedral. Eso no es lo importante. Esas cosas pasan. Pero que eso no oscurezca aquello que todo cristiano en este tiempo, y siempre, pero especialmente en este tiempo de la Pascua, tenemos que custodiar con especial a alegría. El Señor verdaderamente ha resucitado. Jesús está vivo. Para siempre. No muere más. Todos nuestros problemas se resolvieron. Con Cristo. Todas las cosas pasan. Jesús ya no pasa. No muere más. Tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo. Porque Jesús dice, o perdón, dice el Evangelio, que les abrió el entendimiento para que comprendiéramos. Otra vez, Padre, hay que pedirle que nos dé el entendimiento. Otra vez. Y todos los días, y seguramente el próximo año, para la próxima Pascua, si Dios quiere la Virgen, tendremos que volvérselo a pedir. Y la otra Pascua, y la otra, hasta que lleguemos a la Pascua eterna. Y todos los días, el Espíritu Santo nos da el don del entendimiento, para que comprendamos tantas cosas. Pero antes tiene que haber paz. Uno cuando no tiene paz, no puede pensar bien. Uno cuando no tiene paz, no puede recibir el don del Espíritu Santo. Porque otros están ocupando el lugar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el entendimiento en este tiempo de la Pascua. Para una cosa fundamental. No solamente para comprender las Escrituras, sino hasta para empezar a entendernos. Cierro citando el versículo con el que el Evangelio de hoy cierra. Ustedes son testigos de esto. En este tiempo, nuestro testimonio cristiano, a reforzarlo. Por ahí va nuestro camino de santidad. Usted este tiempo, no multiplique las oraciones, no, no. El testimonio que tiene que dar con lo que ella reza, con lo que ella hace, con lo que ella vive, con lo que ella cree. Reforzar ese testimonio. Más fiel. Más auténtico. Más puro. Más consagrado a Dios. No multiplicar. El testimonio que ya está dando, consolidarlo. Reforzarlo. Reforzarlo. Afianzarlo. Ustedes son testigos de todo esto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora es cierto, por los siglos, de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo. Pidamos, hermanos, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo, inaugurado en la Pascua del Señor, diciéndole confiadamente, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, por quienes siguen esta Eucaristía a través de Radio Natividad, por los enfermos, por los necesitados. Para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la ordenación presbiteral de los diáconos Ángel Pérez, Gabriel Aldana y también del diácono Juan José. El próximo viernes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los difuntos que en este día encomendamos, concédeles el descanso eterno. Sus almas descansen en paz. Por todos los bienhechores del seminario, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio colocamos con fe viva delante del altar de Dios nuestra petición. También quienes nos siguen a través de la radio. Amén. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre de bondad y misericordia de las súplicas que llenos de fe te dirigimos, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor. Se llamo tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor. Se llamo tu alianza, Cristo. La noche de su pasión. Tomó el pan entre sus manos. Tomó el calice en sus manos. Y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. Y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión. No dejó el Señor su mandato. Amáolos unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amáolos unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren hermanos para que este sacrificio mío de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre todo poderoso. poderoso. Recibe, Señor, con bondad el sacrificio que vamos a ofrecerte para darte gracias por los nuevos bautizados y pedirte para ellos tu constante ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor Jesucristo con el papa Francisco, nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo custodio el Padre de nuestras almas nosotros somos el pueblo redimido por Dios anunciamos las maravillas del Señor que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable aleluya los que van a comulgar se acercan y los que no también que nos siguen por la radio hacemos la comunión espiritual el Padre de Dios y los que van a comulgar y los que van a comulgar a su luz admirable a su luz admirable y los que van a comulgar a su luz admirable Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria desbocador De mis cosas, quiero llenarme de ti Desbocador de mis cosas, quiero llenarme de ti Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, sálvanos Sangre de Cristo, embriáganos Agua del costado de Cristo, lávanos Pasión de Cristo, confórtanos Oh mi buen Jesús, óyenos Dentro de tus llagas, escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo, defiéndenos En la hora de nuestra muerte, llámanos Y mándanos ir a ti Para que con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Precio de nuestra redención Nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos Y a obtener así nuestra felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti, celestial Princesa O Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, Madre mía Y dame tu santa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En la alegría del Señor resucitado Pueden ir en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Yo no sé qué está pasando Parece que quieren cambiarme a ese hombre Que llevo dentro Y que vive en cada gente Parece que ya no escucho O es Él el que me habla menos Lo que antes Fue un canto Hoy siento que es mi llanto Él es Jesús El carpintero El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobres y abriguidos Dios es mi canto Y el de tanto Jesús, amor, paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor de la esperanza Él es el hombre verdadero Dios es el del camino Nadio Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén